Oye, güey, ¿cuántas flores ya te llegaste hoy? ¿O acercaste? ¿O listo? Como a siete, parce, y tú. Para las flores les gusta otro tipo de cosas. A las flores les gusta más bien la atención. La atención, pero de una sola abeja suficiente. No necesitan tantas abejas. ¿Qué diré? ¿Qué diré? ¿Qué diré? Te diré, te diré. La abeja vino a verme y se quedó conmigo toda la tarde. ¡Escuchó mis problemáticos! ¡Entendió! Pero como decía, las abejas son mejores amigos que las flores entre sí. Las abejas... Mira, si una abeja va dando la vuelta por el jardín y se encuentra un par de flores, ¿qué es lo primero que va a hacer? Mira, abeja. ¿Me da una abeja? ¡Exactamente! Oye, güey, vente al jardín ahorita y chica, 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 chica. ¿Te aseguro que comes polen? Pero las flores... ¿Qué pasaría si la situación es inversa? ¿Qué pasa si una flor está sola y llegan dos abejas? ¡Sándwich, sándwich! ¡Todos me quieren! ¿Sí o no? Pero el problema es que las flores a veces cometen un grave, grave error. Cometen el peor error que una flor puede cometer. Y es pensar que ella va a ser una flor tan especial y única que va a cambiar la naturaleza de la abeja. Lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de decir es si alguien podría ir a mi casa y checar si la boca ya se puede. No, pero... Bueno, como ya está hablando de cuenta, yo soy de México. Y soy ingeniero, soy ingeniero mexicano. Y originalmente vine a China porque una compañía china me contrató para darle soporte técnico a los clientes latinos. Básicamente me querían para traducir de spanglish a chica. Pero después de como una semana en el trabajo, mi jefe se enteró que soy judío y me cambió al equipo de ventas. Así, chica, a vender. Y bueno, triplicamos las ventas el siguiente año. No, pero realmente ser mexicano y judío es muy interesante. Sobre todo viviendo en una ciudad tan internacional como en Shanghai. Porque estando en un lugar tan internacional, llegas a experimentar los estereotipos de gente diferente. Con culturales diferentes. Por ejemplo, cuando conozco gente extranjera, y les digo que soy mexicano o judío, me dicen, y creen que les voy a robar su trabajo y prestar dinero. Pero cuando conozco gente china, es mucho mejor. Porque ellos creen que soy muy inteligente y bailo sexy. Y la verdad es que solo una de esas no es verdad. No le voy a gastar dinero a nadie. Y hablando de estereotipos, ¿se enteraron de que Trump fue a México? Trump, Donald Trump, fue a México hace como tres semanas. Y tuvo una reunión con nuestro queridísimo y amado presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, exactamente. Y como se imaginarán, la reunión fue un desastre, un fracaso. Bueno, no tan mal como pudo haber sido. Porque, bueno, lo que pasa es que Peña Nieto es un penejazo. Y Donald Trump como que ha aprendido a ser un poquito más diplomático. O tenía miedo de que lo acuchillen, no sé. Pero estaba yo viendo los discursos, y Peña Nieto estaba como tratando de decir de alguna forma que puede ser que en el pasado, sin querer, Trump ofendió gente. ¡Puede ser! Y Trump, en vez de disculparse, nos mintió descaradamente. Nos dijo que tiene muchos amigos mexicanos y los respeta. Aparte, Trump es como el típico player. Así, llega a México y dice, ¡Ay, sí, no sé quién va a pagar por todavía! No hablamos de quién va a pagar por el muero. Pero cuando regresó a Estados Unidos con sus amigotes, ya me dijeron que van a pagar, ellos ya están de acuerdo. Y yo como, ¡wee! Por eso es que yo, hoy, vengo enfrente de ustedes a proponerles un cambio de presidente en México. Porque yo creo que necesitamos una persona que podría manejar mejor este tipo de situaciones. Una persona capaz de expresarse como una mujer. ¿Sí o no? Una mujer. Pero, imagínense la situación como hubiera sido si hubiera sido una presidenta en México. Lo primero que hubiera hecho es exigirle una disculpa. Exigirle que se disculpara por ser tan insensible, por las cosas que dijo, por ser tan ofensivo, y le hubiera empezado a recordar cosas del pasado, que hubiera informado en qué pasas eran de México antes. Y le hubiera tantas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas al asunto, que Trump ya no sabría ni qué está discutiendo. Y después de todo eso, voy a tener que dormir en el sillón. ¿Sí o no? Sí. Sí. No, este... Pero... No, este... Como les mencioné hace un ratito, soy judío. Pero no soy muy, muy religioso. La verdad es como que no sigo muchas de las reglas. Tampoco rezo mucho. Pero sí hay una situación en la cual me gusta rezar. Y eso es antes de subirme a un avión. Antes de subirme siempre volteo a ver... Dios, cierro los ojos, y digo, Dios... Ahora que voy a volar, por favor, Diosito. Pon una vieja buena en la de mí. Por favor. Y nunca pasa, nunca pasa. Y el otro día estaba a punto de tomar un vuelo, y pasé junto a una chava así que estaba bien buena. Me hubiera gustado que se sienta junto a mí. Y me di cuenta que ella estaba haciendo lo mismo. Estaba igual piéndole a Dios, por favor, que no se siente un güey que vale a mí. Obviamente yo no me senté con traña porque estoy feo. Y ahí fue cuando me di cuenta que Dios es hombre. Dios es hombre porque solamente escucha a las mujeres buenas cuando le piden cosas. Y no las que a los demás. De verdad. Pero bueno, entonces me subí al avión y fui a España. ¡Gente de España! ¿Tenemos gente de España? ¡Españones! Fui a un viaje a España ahorita en el verano. Y bueno, la verdad, divino el país. La comida buenísima. Todo, todo increíble, excepto la gente. ¡No, no, no! No es cierto, no es cierto. No, pero que se vio a voler a los españoles. Fue buena onda. Ya, pésima. Pero bueno, no, fui a España. Estaba en Barcelona. Estaba en Barcelona. ¿Eres de Barcelona? Bien. Estaba en Barcelona y fui a la playa. ¡Qué bonita playa! El sol, la arena, el mar. Todas las chichis. No saben la cantidad de chichis que vi. No había visto tantas chichis en mi vida hasta los momentos. Bueno, a lo mejor llevo mucho tiempo en China. Pero de verdad, allá no les importa. Todas las mujeres estaban toques. Todas. Flacas, gordas, viejas, jóvenes. Altas. Todas. Todas estaban toques. De verdad, yo vi a una señora mayorcita llegar a la playa. Y así como llegó, se quitó la playera y ¡brum! ¡Ay, la gente estaba muy caliente! Y luego, una de las esquinas de la playa era como completamente nudista. Sí, solo que no hiciste. Y solo, para entrar ahí solo tenías dos opciones. Con o sin prepucias. Yo iba así porque soy judío. Entonces, este, estoy pasando por ahí y de repente veo un güey, un buen señor. Dios mío, Dios de mi vida. Parecías de cuenta como si Hércules tuvo un hijo con un burro. Fuerte, marcado, bello, su piel brillaba, el pelo largo. Y entre las piernas, se metió a nadar y unos niños se espantaron, pensaban que había una víbora en el agua. Después lo vi caminando por la playa y parecía que estaba haciendo como un surco en la arena para aportar ya. No, no, y luego llegó un chino y llegué a sacar fotos con el alacón del tesoro. Pero, bueno, si me decía algo, las españolas, nueve de cada diez españolas, pasuradas. ¿Qué? La otra, una selva negra que... Pero bueno, hablando de Gente funda y eso Hay gays Gays en la casa Me encantan los gays Es que me caen súper bien Y Tengo amigos gays ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Los gay clubs ¿Quién es un gay club? Son súper divertidos Es que mira Cuando las mujeres quieren ir A bailar de antro Les toma horas Entre que se peinan Se pintan Se suben en sus zapatos Horas Pero los gays Se quitan la camisa y están listos Entonces fui el otro día Con uno de mis amigos gays Llego Y bueno, yo quería ser buen amigo Y yo lo quería ayudarle a hacer esa ligar Fue muy fácil Después de ocho segundos Estaba agarrando con el güey la esquina Entonces bueno, me quedé solo Estaba yo parado junto a la barra Y se me empiezan a acercar a mí los güeyes Y me empiezan a decir esas cosas tan lindas Y me empiezan a decir esas cosas tan lindas Y me empiezan a decir Qué guapo De mi cuerpo Qué lindo se van a ver nuestros hijos Y yo estaba a punto de decirle como No, gracias, disculpa Pero yo soy straight Cuando uno de ellos Se voltea con el bartender Y dice Una cerveza por favor Y me puse a coquetear con todos Hasta que me salió el tiro por la culata Uno de ellos Me besó En la boca ¿Y te gustó? Sí Un poquito Estoy muy confundido Por favor Si alguien me puede ayudar Yo estará abajo en la barra Cuando termine el show Muchas gracias Mi nombre es Y me voy a ir Si ya no, no me voy a dar un aplauso Amigos Amigos Vamos a tomar Que te quede un receso Vamos a tener un break De 5 a 7 minutos